¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa a los y las, saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, el personaje, la personalidad que el día de hoy nos acompaña. Es un hombre que tiene 86 años de edad, 60 años dedicado al entretenimiento. Él es miembro de la dinastía más importante de la comedia en este país. Creo, sin temor a equivocarme, que es el primer cómico nativo de la televisión. Es un hombre que incluso se ha dormido al aire. Creo que nunca se ha cortado las cejas. Tiene 12 hijos, no sé cuántos nietos y a Colofox. Su nombre se escribe con letras de oro. Él es americanista y no de hueso colorado, sino de hueso azul y crema. Para mí es un honor saludar al señor Manuel, el loquito Valdés. Loquito, ¿cómo está usted? Todos queremos al loco, el loco es un encanto, el loco es un primor. Loquito, tengo 32 años de hablarle a usted de usted. ¿Le puedo hablar de tú en esta entrevista? Pues claro. Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Qué buen puntaje? Se echó uno y me hago... No, eso no. Cristian Castro, así te imitó. Qué buen puntaje. Que me des uno... Derecho, la flecha, al pecho. Igualito, de eso que acabas de decir, igualito así te imitó. Pero ahorita hablaremos de Cristian y de todo eso. Empezamos, quedé un loco, por Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Allá naces en Ciudad Juárez? Nací en Ciudad Juárez. Perdón que traiga yo cachucha, pero tengo un granito aquí que se ve feyullo. Entonces prefiero tener cachucha así como de policía secreta. ¿Y tienes un granito? ¿Lo podemos ver? Un granito que me salió primero. Era un... Yo pensé que era un barrito. Ajá. Y ya nada. Entonces pasó el tiempo, eso fue más o menos a la altura de... Por noviembre del año pasado. Hasta enero me fui con el dermatólogo en la Asociación Nacional de Actores. Me abrió, me sacó un tumorcito, me mandó a analizar y resulta que era un tumor maligno. Cáncer. En la piel, sí. Tengo un tumor maligno aquí en la frente, pero yo no me espanto, soy muy valiente. Oye, loco, esa alegría es lo que te mantiene también a los 86 años de edad. Pero ¿sabes una cosa? Mi querido Gus, Gus, me gusta decirle Gus a Gustavo Adolfo Infante. Es una cosa que yo siempre he sido así, pues no invento, ¿me entiendes? La cosa así, me sale todo, ando risa y risa por todo. Es una maravilla. No me van a pensar que estoy loco. Oye, lojita, empezamos. Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Hijo de quién eres? Ciudad Juárez, nací en 1931, pues hagan ustedes sus cuentas. En 1931. Mi papá, Rafael Valdés. Rafael Valdés. Rafael Gómez Valdés, nuestro apellido era compuesto, pero después yo me quité el Gómez porque se distraía mucho, pensaban que el Gómez era de papá y Valdés de mi mamá. Y entonces me quité el Gómez y el Manuel Valdés Castillo, Castillo de mi madre, mi madre Guadalupe. Guadalupe. Le decíamos de cariño en Guadalupe la charra porque era medio zamba. Mi mamá, mi papá también. El Chapo Valdés era vista de aduana. ¿Nueve hermanos fueron? Sí, ocho hombres y una mujer. Te lo nombro rápido. Sí, por favor. Rafael Germán Tintán. Mi hermana Guadalupe que todavía vive. Mamacita de mi vida. Saludos a mi hermana. La není, není, není. Le digo la nenita. Guadalupe, después de Guadalupe, Pedro. Paz, descanse, ya todos están con Diosito Santo. Entonces, después de Pedro Armando, Armando, mi hermano Armando. Después de Armando, don Ramón, querido. Qué maravilla. Qué maravilla, don Ramón. Entre los grandes, don Ramón. De los grandes, sinceramente, sí. En todos los aspectos. Muy bueno. Mi hermano, don Ramón, pues, acuérdate. Todos los chavos del ocho, etcétera, etcétera. Después de Ramón, Cristóbal. Después de Antonio. El ratón Valdés que todavía vive. Son los que quedaron nada más el ratón. Mi hermana y yo. Mi hermana cumple cien años en octubre de este año. Qué maravilla. Pues, ¿de qué están hechos? ¿De qué madera tan buena, no? Lo quitó. Muy bonito. La gente antigua era muy bien forjada, creo yo. Ok. ¿Y cuántos años viviste en Ciudad Juárez, Chihuahua? Pues, poco tiempo, pero bien peinado. Salí de Ciudad Juárez a los siete años. A los siete años era yo chicampiano. Entonces, mi padre era viste a aduana y las navidades ahí veces tenía dinero. Y nos traía muchos juguetes, un árbol de navidad lleno de piripiri, piripiri. En el paso Texas, en la frontera de Ciudad Juárez. Entonces, compró todas las cosas y nos traía, para los chicos, un velocípedo. Para los grandes, una bicicleta roja muy bonita. Bueno, un sinfín de juguetes. Pero cuando no tenía dinero, pues nos traía una pistolita de fulminantes. ¡Pum, pum, pum! Eso es todo. Entonces, estuvimos ahí. Ahí hizo su carrera mi hermano Tintán. Empezó con el barco La Ilusión en el XCJ con el señor Héctor Meneses. Se llamaba don Pedro Meneses. Después, porque era viste a aduana, primero estaba en las Piedras Negras, es frontera. Entonces, después en Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez lo cambiaron para Veracruz. Pasamos por México. Fuimos a Veracruz, porque es puerto. Mi viste a aduana estuvimos en Veracruz tres años, tres años y medio, casi cuatro años. Después de Veracruz lo cambiaron a Laredo. Venimos un ratito a México y para Laredo. Laredo Tamaulipas. Oye, Loquito, yo sé que la gente dice, pues es que un hijo más le echamos más agua a los frijoles, pero está cañón nueve hijos, ¿no? O sea, nueve hijos que comen, que calzan, que gastan y que cuestan, ¿no? Sí, sí. Mi hermano Armando, mi mamá hacía pollo, pues no sé, cada mes o cada mes y medio. Y traía el pensamiento. Mi hermano Armando era muy bromista. Y su cachito después decía, ¿otra vez pollo? Bueno, entonces, pues sí, tienes razón. Era muy rudo. Mi padre trabajaba mucho. Era muy buen trabajador. El Chapo Valdés. Estuvimos en Laredo. Te digo, ayer en Laredo, tuve la noticia de que don Germán estaba triunfando. Le mandé un telegrama a mi papá. Vénganse para acá, porque ya tengo todo, tengo su casa. Vénganse para acá, me está yendo muy bien. Y mi mamá dice, vámonos. Y ya también mi papá dice, no, yo no voy a perder mi trabajo. Y luego después no vaya a salir con que siempre no. Mejor no. Total, estuvo robando mi mamá hasta que logró que nos vinieramos a México. Ya cuando estaba don Germán, en pleno triunfo. Qué bonito que dices don Germán cuando hablamos del gran total. Sí, nosotros no siempre don. Yo creo que, sin temor a equivocarme, puede haber sido el actor más completo de este país, ¿no? Así lo pienso. Y bailaba, bailaba, actuaba, dirigía. O sea, hacía todo, lo hacía bien. Muy bonito. ¿Era un hermano? Maravilloso, maravilloso. Fue una gente que ayudó a su familia toda la vida, ¿me entiendes tú? De repente íbamos todos allá. Vivía en ese tiempo porque entonces estaba, no tenía en ese momento casa. Vivía en un hotel escargota allá por la colonia Nápoles. Entonces, lo íbamos a ver y nos pasaba una feria cada uno. Y después a mí me dio huehuencha y que me pongo a trabajar. ¿Y hasta aquello estudiaste, loquito? ¿Tú fuiste a la escuela hasta aquello? Primaria, primaria, después estudié dos años de secundaria y me salí y entré a una escuela que era escuela de topografía, que es el ingeniero topógrafo, que ya quería yo luego, luego, era de tres años. Y me metí a esa escuela. Pero me taclearon. ¿Jugabas americano? No, no me taclearon porque me casé. Ahorita vamos a... A eso. No, yo jugaba fútbol americano, claro. Pero antes del fútbol americano estabas en el colegio Benito Juárez. Sí, en la Benito Juárez ahí. Primero estudié con mis tías en Veracruz, los primeros años, preprimaria, etc. Pero la preprimaria de allá, y aquí me metí a un tercer año de primaria con una profesora maravillosa que se llamaba Concepción García Junco y hacía canciones de todo, muy bonito. ¿Ella hacía canciones? Sí, canciones. Tan, 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 el reloj dio a las seis, hora de despertar, salió y el astro rey, deja de dormir, deja ya de soñar, porque te has de vestir para desayunar. Niño, la escuela esperándote esta fútbol, ese tipo de canciones. Qué maravilla. Y esto es así. Qué maravilla que te acuerdes. Sí. Estamos hablando de hace ochenta años, loquito. Aproximadamente. Muy bonito, muy bonito tiempo. Entonces estudié aquí tercero, cuarto, quinto y sexto año. Y el fútbol americano, ¿cómo llega a tu vida? En el sexto año había un profesor que se llamaba Rangel, era el entrenador del equipo, yo jugué en el Hacienda, un club deportivo que está ahí en Jalapa. Está al lado del Benito Juárez, del colegio Benito Paro. Al ladito, sí, 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 ahí estaba Hacienda. Y entonces nos decimos, ahí era el equipo que se llamaba Hacienda. Ahí jugamos ya al principio, pues ni para uniforme teníamos, yo era puro entusiasmo. Tres años estuve ahí en Juvenil, pues pasa Intermedia, Juvenil Intermedia y Primera. Liga Mayor. Liga Mayor, sí. Entonces jugué en el Huachachara. Huachachara, huachara, 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 huachara. En el Parras también. Equipos de ahí por la columna Hipódromo, Condesa, etc. Y después... ¿Y qué posición jugaste en el americano, loquito? Jorge Correback. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Órale! ¡Muy bonito! Después, la última vez que jugó en el Parras, nos entrenaba Alex Esquivel, un jugadorazo que jugó en el México City College. Entonces, este era pero buenísimo, fue nuestro entrenador y al Parras lo hizo casi, casi campeón. Y ahí cambiamos de posición, de... Sí, de... Era formación T, de formación, y ahora era single wingback. Single wingback, son el wingback, el fullback, y los dos hats. Entonces, entonces, estabas aquí, desde acá, y no era la formación T. Entonces, fue muy bonito. ¿Y a quién le vas a hacer el americano, loquito? ¿El fútbol americano? Bueno, pues yo era partidario más de la universidad que del poli. Ajá. Eh, ya sabes... Claro, en los clásicos, ¿no? El huelo, el huelo, un cachún, un cachún, un rara del poli. Y Goya, Goya de la universidad, Goya, un cachún, un rara. Y etcétera, etcétera. ¿Y de los gringos? Los gringos. ¿A quién le ibas? A los vaqueros le voy, hasta la fecha, a los vaqueros de Dallas. Que ahora por poco enlace, pero no. Eso está bien, pero al rato hablaremos de tu problemita. Sí. De la América, ¿no? ¡Oh, América! Y no traje la camiseta, nomás, para que no dijeran que cucucuyo, para que no me chifraran, se burlaran de mí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Ya oyeron al loco, lo taclearon, se embarazó, embarazó a su chava, se tuvo que casar, con esta historia regresamos. Es el minuto que cambió mi destino, el gran Manuel, el loquito Valdés. Yo estaba seguro que usted no le había cambiado la presencia de Celar de Manuel, el loquito Valdés. Oye, loquito. Dime. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué es esa gorra que traes para dormir, o qué es? No, no, es ese para cubrir mi famoso granito, que tengo tanto tiempo con él, que yo siento que lo quiero. Oye, ¿y la gorra anterior era de policía? Bueno, de policía, pues yo creo que secreto, porque le pregunté de dónde era esa policía y nadie me ha sabido decir. Pero de repente yo apuntaba y le digo, queda usted detenido. Y ese es el Grinch, ¿verdad? Es el Grinch, el de Aza, ese enemigo en Navidad, el que hizo este, ¿cómo se llama? Carrey, el actor. Jim Carrey. Jim Carrey. Y el que hizo la máscara, la máscara, qué fregón, ¿verdad? Oye, loquito, entonces, ¿a qué edad te taclearon, dices? Pues yo ya cumplí 18, tenía 17. ¿Tu primera esposa o es la única? En paz, descanse. Pues, este, no me arrepiento, ya sabes que son las cosas que pone ahí en el Camino de Dios y yo, dale. Pero sí, este... ¿Y a qué se dedicaba tu señora en Gloria y estoy en paz? No, a su hogar, a su hogar. ¿Pero cómo se conoce? ¿Tú te acuerdas de esa historia? De Chihuahua, ella era de Chihuahua. Ajá. Entonces, ahí en la... yo vivía en el Aguascalientes 9, departamento 3, ahí en la colonia Roma. ¿Sí? Y entonces, la señora y su familia vivían en la colonia Hipódromo. ¿Enfrente? No enfrente, sino... no en Hipódromo, en la colonia Escandón. Ok, ok, que está a un ladillo, pues. Sí, entonces, sí, y me iba yo en camión, y de repente, pues, ¿cómo que? ¿Cómo que se murió si me debían? Y yo, ¿cómo no? Pues ya, la tarta te la comes antes del recreo. ¿Y de quién? Entonces, fui a ver a mi papá, le dije, me voy a casar. Ajá. Dice, estás loco, primero aprende a trabajar. ¿No trabajabas? Y yo, en la madre, no, pues como... Entonces, te loco, en la madre, entonces, fui y le dije a la señora, dice mi papá que primero aprende a trabajar. No, dile que estoy embarazada. Ahí voy a decirle al papá, es que está embarazada. Se le cayeron las orejas, y creo que también las nachas a mi papá. Porque este... porque dijo, no, pues te tienes que casar. No tienes que casarme. Y yo, buh, la bobo. Después, a ver si traigo una foto. Te traigo una foto para que veas qué cara de tonto con P tenía yo. Ajá. ¿Y te casaste? Pues, con un esmógeno alquilado. Casa Dandy. Pues, qué más quisiera, pero creo que era mucho más abajita. No, me las pasé ruisísimas. Pero empecé a trabajar, primero trabajé en la Secretaría de Economía. ¿Y quién nació? ¿Qué hijo tuyo nació? Emanuel, se llama Manuel. Manuel. Manuel Enrique, sí. Nació hace 68 años. Guau. Echate ese tropo luña. ¿Y él a qué se dedica? Él es licenciado en no sé qué licenciado en... ¿En algo? No, en la Administración de Empresas. Ok. Entonces, el primero, después, Jorge, mi hijo, en paz descanse. Ay, me estaba yo buscando la cachucha y yo lo traía. En paz descanse era licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información. ¿De qué falleció? El alcoholismo. Ya sabes que el alcoholismo es un abismo. Si no lo controlas, te vas a la vida. Si no pudo, lo metía a toda Oceánica por Televisa. Bueno, pues, no quiero, ahora sí que no quiero ni acordarme. Pero entonces... ¿Qué duro, no, loco? Porque, mire, la ley de la vida nos marca que los hijos tienen que enterrar a los padres. Pero que un padre entierre a un hijo debe ser lo más doloroso y tocamos madera. Sí, mucho, 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 mucho. Porque entonces ya parecía que se había rehabilitado. Fue a verme, papá, ya estoy bien, gracias a Dios me salvaste. Tenía como un mes de no tomar. Y el querido mijito, gracias, el otro día salí yo a Querétaro a trabajar con el Tenorio Cómico. ¿Entiendes tú? Pero entonces, el sábado que salí, le hablé por teléfono. Y no me contestó para nada. Le dije, ay, me dio una mala espina tremenda. Pero le encargué a otro de mis hijos, a Alejandro Apupi, de pelocha, sí. Le dije, checa esto, hijo mío. Y se fue con Ivana a casa de Jorge. Y lo encontraron completamente. Pero muy sonriente, dicen que estaba dormidita en su cama. Tuvieron que forzarla a esto. No me dijeron nada hasta que no terminó la función en el teatro, ahí en Querétaro. El que me dio la noticia fue mi amigo Alejandro Suárez. ¡Saludos a Alejandro Suárez! Qué gran actor es, cuate, ¿no? Muy buena onda. De buen amigo, además. ¿Quién? Alejandro Alex, sí. Sí, buenísima onda. Yo le digo, neurosex, quizá frífrico, paranoico, paranoico, amigo. ¿Y cómo te lo dijo? O sea, se acercó. No, me dijo, me encargaron que te dijera esto. Me dijo, ahora sí que ya saben los paquetes de hilo, pero qué te digo, si me cayeron. Pero entonces la empresa me hizo el favor de tener una camioneta lista para salir a México. Me he hecho una mocha. Salí y en el camino aullé, grité, lloré, etcétera, etcétera. Ya cuando llegué aquí a México, pues ya estaba ahí en Zuligan. En Gallo. Y lo rebañé mucho. Le dije, te dije. Te lo dije todo. ¿Lo viste? Sí. ¿Abriste la carga? La tiquí con él todo el rato. Te lo dije. Porque yo se lo dije muchas veces, oye, ¿qué te pasa? Bueno, también olvidamos ese asunto y comemos chicharrón. Oye, ¿y después de Jorge en paz descanse? Fernando también murió, pero eso murió porque le fallaron los riñones. Primero le dolía mucho a uno. Y este, lo operaron. Lo operaron de su riñón. Pues yo era muy leper, le mentaba a la mamá al doctor. Eh, mi amigo. Coyote con ese. Total, le quitaron un riñón. Pero entonces se descuidó. Nos siguió la disciplina que tiene que tener una persona que le quitan un riñón. Claro. Las dietas, etcétera. Y entonces ese riñón malo le infectó el otro. Ay, Dios. Y entonces le tuvieron que quitar el otro riñón. Tuvo que esperar cinco o seis años a que le donaran un riñón. Y le volvieron a poner el riñón. Quedó perfectamente bien. Volvió otra vez. Estaba flaquito. Pero después empezó a comer otra vez lo de siempre y se volvió a esponjar y murió. ¿Cuántos hijos? Después Alejandro. Alejandro era productor. Él es productor hasta la fecha. De hecho, trabajó con Go mucho tiempo. Alejandro Valdés, alias al Popelain. Entonces, este... Y mi hija Norma. Mi hija Norma, la más chica de mis hijos grandes. Norma, Normita, bonita, muchachita. ¿Cuántos hijos se te han muerto, loquito? De ahí esos cuatro hombres y una mujer. ¿Pero cuántos se han muerto? Dos. Dos hijos. ¿Y cuántos hermanos se te han muerto? Cinco. Tu papá y tu mamá. Ajá. Y tu trabajo es salir y divertir a la gente. ¿Cómo se puede salir y divertir a la gente cuando se acaba de morir tu papá, se acaba de morir tu mamá, o se acaba de morir tu hijo, se acaba de morir tu hermano? Pues este... Conté el teléfono, loquito Valdés. Dejamos la pregunta. Hago una pausa y regresamos. Gracias. Ja, 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 ja. De regreso, loquito Valdés ya contestó la llamada telefónica. Era su hijo Pupi. Y había... Manuel, habíamos dejado la pregunta en el aire. ¿Cómo se puede salir y divertir en el teatro, o en la televisión, o donde estés trabajando, después de pérdidas tan fuertes, de dolores tan gruesos? Pues ya se ha dicho muchas veces, mucho tiempo, que el show tiene que seguir, ¿entendés? Entonces ahí te tienes que morrar los calzones, los pantalones, el ombligo y todo, para decir, de la hora de ir, 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 de la hora de ir. Y después sales y puedes acecharte una lloradita, etcétera, metí la onda. Pero sí es muy duro, es muy... ¿Verdad? Claro. Desde ese tiempo me llamo. Manuelito. Chiles verdes para servirle un taco. Mira, ahí está en esa calcetines de... Claro, son calcetines de chile. De chile verde. De diferentes chiles. Sí, 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 sí. Oye, querido loco, regresemos a tu carrera, que es lo que te ha dado absolutamente todo, el reconocimiento público, el dinero, la fama, pues todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Cómo...? ¿Por qué decides ser actor? ¿Por imitación de Gran Tintán? No exactamente. ¿Por cercanía con él? No, mira, mira, la cosa fue, digo, ya para ahorrarnos mucha historia, porque si no, no tardamos para dar tres programas con cincuenta centavos. Sí, sí, sí. Entonces, este, entré al ambiente, lógicamente por mi hermano, era yo extra de cine, allá por mil novecientos cuarenta y tres. ¡Guau! Tenía yo trece años, ahí iba. Entonces, en una película que era la primera estelar que hacía Don Germán, el hijo desobediente se llamaba, un día era un pachuco que venía de Ciudad Juárez, estaba, es el pachuco con su casa singular, pero que nunca debía ir a camellar, trabajar, y que las jainas deben dominar, las jainas, las chavas, para que se sientan bien, pero velarito, da carnal, la que quiera ser feliz, con un pachuco que tenga su deliz, luego a su casa y arregle su deliz, y luego a camellar para mantener al infeliz. ¿Qué memoria tienes, Luquito? Es impresionante, ¿eh? Un germán. ¿Y ahí debutas tú? Sí. Digo, ahí entra el ambiente. Posteriormente, pues, las pólizas que pagaban en este tefán eran de trece pesitos, se llamaban pólizas, extra de cine. Y fui, no subiendo, con mucho trabajo, porque después no quería yo atenerme mucho a mi hermano. Ahora, ya después que pasó el tiempo, pues, estudié un poco de baile, y empecé a bailar, pero, ¿cómo diría yo?, silvestremente, sin tener estudio, ni mucho menos. Hasta después sí empecé a, sí estudié cerca de cuatro o cinco años, este, ballet clásico, ballet moderno, con una, Sergio Unger, los hermanos Silva, José y Ricardo Silva. Es una gran disciplina eso, ¿no? Gloria Mestre, Magda Montoya, ballet moderno. O sea, que sí, ya de repente daba yo tres vueltas, y casi daba doble tour, o sea, dos vueltas en el aire. ¡Guau! Sí, pero cuando empecé, que como que se estaba doblando la manita, me salí. Dale. No entré con mierda. Oye, Corona también era bailarín, ¿verdad, don Sergio? No, pero Corona era, era maestro, Corona, sí. Por eso le decía de broma que era un homosexualoide, amigo. Le decía, muy buena onda. Hay veces que trabajamos juntos, le decía yo, se siente, se nota, mi compadre es un idiota. Y él se me quedaba bien, me he contestado, se siente, se nota, mi compadre fuma, mota. Y yo, ¡cachísica! ¿Y si fumabas, mota? ¿Quién? ¿Tú? Que si he fumado. ¿Fumabas, mota? ¿A quién entrenás? ¿A quién entrenás? No, aquí entrenás, si entrenás, abundantemente. ¿Todavía? Todavía no, pues ya está. Toso. ¿Eh? Toso mucho. Ah, ok. Ya no aguanto el amor a Margarita. Hay que empujar. No, una canción que hizo mi hermano Germán, te la canto rápido. Sí, 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 sí. La mota en la hierra seductora, que vino al mundo a alentar los sentimientos. La dulce nube que embalsama el viento. Fíjate qué frase. La dulce nube que embalsama el viento. Y en punto grifo, capitán de altura, corazón ardiente, corazón al frente. ¿Te entiendes? Oye, ¿y cuántos años fumaste motita? Pues no recuerdo. ¿Algunos? Pues tú crees, sí, bastante metido, ¿no? Con mucho cariño. Yo creo que en todos los tiempos he usado eso. Hay gente que le cae muy bien eso, pero hay gente que no acepta eso, hay gente que no asimila, hay gente que no entiende. Pues entonces, ¿para qué no te fumes nada que te haga daño o que te haga sentir mal? Si tienes alguna cosa que te haga sentir bien, que te haga inspirar, que te haga, no sé, reír, ser feliz, pues llégale. Es, no es consejo ni mucho menos, no es consejo que nadie fume nada ni que nadie le haga nada, a nada. Yo probé todo, no, todo no. Probé la morra Margarita, un poco de, como conejito. ¿El polvillo? El polvillo. Ajá. ¿Quiénes han sido tus grandes amigos en este negocio? Mencionamos a Corona, mencionaste a Río Lobos en este momento, sé que también te une amistad con otros, ¿no? Tenía yo amistad mucho con la gente cuando no trabajaba yo en el ambiente, entiendes tú. Pero muy amigo mío fue mi compadre Paco Malgesto, era compadre mío, me bautizó a mis hijos, a mi hija, Paco Malgesto, mi compadre Carlondico, también yo le bauticé a él una hija que se llamaba Liliana, en la canción que cantaba. Liliana, 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 mi amor. Muy bonita canción. Que después mi compadre Manolo Muñoz, Manolo Muñoz era compadre mío, él le bauticé a un hijo que se llamaba Maximiliano, fíjate nomás que nombrecito le puso, está tocadisco, Manolo Muñoz, en paz descanse. También era yo, mi compadre, pues ya sabes, de Don Emilio Azcarra, Milmo, le bautizó a uno de mis hijos, Pedro Emilio. ¿Chabelo era tu amigo? Muy amigo, sí, es muy amigo, se me había olvidado en el grado, somos íntimos, yo le digo, ¿qué pasó mi chava? Y él me dice, ¿qué pasó mi mani? ¿Marco Muñoz? Marco Antonio Muñoz, sus famosas rodillas de pollo, yo le decía que tenía rodillas de pollo porque era muy flaco, las rodillas así como de pollo, los pollos eran aquí flacos y aquí muy gordos, rodillas de pollo, Marco Antonio Muñoz, mi íntimo. Maravilloso Marco Antonio, Mauricio Garcés, mi compadre Juan Eri también. Qué cúmulo de estrellas de Karen, qué elenco, ¿no? Qué elenco, sí. Oye, loquito, y tú eres el primer comediante nativo de la televisión. Sí. ¿Lo platicamos después de la pausa comercial? ¿Cómo? ¿Lo platicamos después de la pausa comercial? Me parece ideal. Está aquí Manuel, el loquito Valdés. Venimos. Querido loquito, el primer comediante... ¿Ya te cambiaste la gorra otra vez? Bueno, pues tenía que hacerlo. Oye. Hay que dar una cierta variación, variación de melón, de melón. Usted está muy guapo, señor loquito Valdés. Oye, el primer comediante, el primer comediante nativo de la televisión en México eres tú. Pero en ese tiempo todavía no le decían comediantes los comediantes. ¿Era cómico? Cómico, sí. Cómico en la televisión. Yo nací ahí. Nací en el programa de variedades de mediodía. Entré porque Lechuga me hizo el favor de ayudarme. Lechuga era agar en el equipo del Parras. Entonces éramos íntimos. Cuando se me terminó el trabajo de bailarín, me fui hecho la mocha a pedirle trabajo a Lechuga. Y entonces sí, vas a trabajar, pero aquí vas a ganar 500 pesos al mes. Y yo ya estaba ganando como 100, 125 pesos diarios. Me aventé al ruedo y me dije, ¿yo qué hago? Claro. Y me distinguí mucho y después se fue el animador del programa. Jorge Zarelli, un cantante argentino, que dice que era argentino, pero era veracruzano. Se fue y se quedó sin animador, sin conductor, como le quieras llamar. Entonces echaron suertes entre Sergio Núñez Falcón, ¿no te acuerdas algo de él? Sí, claro. El duque del buen humor. Por supuesto. Y Lechuga y Navarro se apellidaba. Era un cubano. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Navarro, Lechuga. Entonces votaron los tres. A ver quién era el animador del programa. Y votaron dos por uno. Y Lechuga y Navarro. Y Sergio Núñez Falcón, no. Pero les gané porque eran dos a uno. Y de un día para el otro, salí yo. Todo el programa me la pasé diciendo, discúlpenme, pero es la primera vez que están. Perdónenme, todo el programa. Cuando terminó el programa, llamó el productor y me dijo, oye, hermanito, que te pases. Pasas todo el programa. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y eso no se trata. Oye, al otro día andaba yo por las tramoyas, o sea, como chango. Después le hacía como cocorilo. Colofox hizo chinchulines amaestrados. La masticaba, la columpiaba en mis cejas. ¿Dónde conociste a Colofox? No, no lo conocí, lo inventé. No, o sea, ¿dónde lo inventaste? Mi imaginación. Ajá. Entonces hablaba por teléfono con él. Colofox, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido? Por ahí empezaba la historia. Y me contestaba en el disco de... Ah, ¿sí? Sí, porque... Ah, no me digas. Sí, por ahí empezó. Total, para no cansarte. Lo traje acá. Le dije, pues, ¿cómo le hago? No, ¿qué, qué, qué? Mi imaginación nomás estaba. Y entonces lo hice microscópico. Entendrán, lo traje así, chiquitito, y podía hacer con él todo. De repente me peleaba. Unos esposos con colofox y... No vueles, solo seas tramposo. ¿Y eso lo inventabas tú? O sea, ¿te ocurría así de momento? Yo lo veía así de momento todo. Después traje otro, así, ¿no? Pipipirio, Plipurs. Plipurs le andaba fajando a la novia de colofox, que era panfleta. Panfleta de la novia de colofox. Le estaba fajando. Y entonces el maldó de colofox le dio una puñalada a trapera. No me digas. Sí. Y ahí viene el juicio de colofox. ¿Y qué pasó? No, pues, le pregunta el abogado que lo defendía. ¿Verdad que te fue en defensa propia lo que hiciste? Y colofox decía, no, no fue en defensa propia. Le di la puñalada a trapera porque me estaba bajando a mi vieja. Y el juicio de colofox total. Después una vez se murió. Se murió colofox. Sí. ¿Y revivió el tercer día o qué? No, espérate. No, el tercer, no, pues ni que fuera el perro. ¿Quién o qué? Este, entonces, este, le toqué una trompetita. Una fosa chiquita. Y te lo enterré. Esa es crucecita. ¿Qué crees que estaba yo tan impregnado de colofox que se me salió una lágrima? Pero, lógicamente, me empezaron a mandar. ¿Por qué me mandaban cartas, tú, Jule? Muchas, muchas. Yo estaba queriendo vender cartas para sacar una feria. Ah, y una vez mandé decir a todos que mandaron un peso para un loco mejor. Y que van mandando un chorro de dinero. Pero entre peso y peso, un chorro de dinero. Oye, Manuel, tienes 86 años de edad. ¿Cómo está tu economía? ¿Quieres hablar de eso? Mi economía, malísima. Es que no me es que no ahorré nunca nada, mi querido Gus. Nunca ahorré nada. Todo, venga, compré muchas casas para la señora, para la otra señora. Y ahora, amiguitos brillantes y rubíes. Oye, ¿cuántos hijos dentro del matrimonio tuviste? Pues son cinco acá. Y estoy con la señora actualmente, Arcelia. Mi señora, mi amor, está malita. Sí, está. ¿Y con doña Arcelia cuántos? Cuatro. Tres hombres y una mujer. O sea, van nueve. Sí, y este... ¿Y hay tres fuera del matrimonio? Jueritos, sí. Ahorita lo platicamos después de la pausa comercial. La presencia es tirar de Manuel. ¡El loquito! Valdés, regresamos. Bueno, nos vemos divertidos. Qué bonito. Loquito, ahorita dijiste que tu señora, esposa, está malita. Sí. ¿Cómo está? Está bien, está estable, pero entonces, pues, es una enfermedad degenerativa, demencia senil, entonces, mejor no quiero comentar eso porque se me arruga el corazón. Le mando un beso, por favor. ¿Cómo? Le mandamos un beso. ¿Cómo no? Yo también. Un abrazo muy apretado. Gustavo Adolfo, y mío también. Dios, diez besos con cincuenta centavos. Gracias, señor. Oye, loquito, este lunes te operan a ti, ¿verdad? Me van a quitar un cuadrito aquí, todo esto malo. ¿Y estás viendo cancerología diario? Sí, casi diario, y el análisis de aquí, de allá, etcétera. Pero hay que ir. Lo vas a vencer, loco. ¿Cómo? Quiero que lo venzas, por favor. Claro. Prométeme que lo vas a vencer. Que me dura. O sea... Estoy listo para lo que sea. México y América Latina. Claro, bonito. Te queremos, loco. Gracias. Te queremos vivo. Te necesitamos. Cuando menos un ratito... Eres parte del ADN de este país. Ah, qué bonito me dices. Gracias, August. August, August. Ra, ra, ra. Te prometo que todo estará bien. Me han dicho que todo está perfecto. Pero ya sabes que el que dice está por ahí. ¿Crees en Dios? Definitivamente sí soy creyente. ¿Católico? Sí. Esa es la religión que me inculcaron. Entonces, actualmente le he pedido tanto, con tanta fe a Dios. Loquito. Nueve hijos dentro del matrimonio. Y tres por ajuerita. Sí, Oscarín. Oscarín, Marcos... Y Cristian. Y Cristian. El machiquito... Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, ¿cómo llegas y lees a tu esposa en turno? ¿Tengo un hijo fuera del matrimonio? ¿No es complicadísimo? No, pues mejor no le digas. No, pues te digo por la cosa. ¿Qué no ves que se vuelve un poco inconsciente cuando te casas joven? Es decir, te casas joven y no tienes más que esto, la casa, los hijos que están haciendo la caída. O sea, pero cuando sales, empiezas a conocer y ves nubias por todas partes. Y entonces, pues, siendo machín, porque yo no tengo ni clóset, ¿cómo voy a salir? No, yo admiro y respeto mucho eso. Yo creo que tú también. La gente, cada quien... Cada quien que haga de su vida lo que quiera. Es un periódico, un cucurucho. Exactamente. Y lo guarde como guste. Claro. Oye, loquito. Entonces, pero aparecieron y se hicieron públicos que eran tus hijos. Oscar, Marcos y Cristian. Sí, desde luego. Por eso la señora es dirigente. Me hace cualquier dronca, pues, huyo como un cobarde. No, pero no, no, huir no. Nunca he huido nunca de nada. Han sido circunstancias de la vida que yo iba yo de aquí para allá o de allá para acá. Pero yo nada más. Mis compromisos han sido los que tú sabes. Ahora, por ejemplo, el caso concreto de Cristian. Que fíjate que no se parece a ti, ¿eh? Lo calcaste, lo clonaste. Bueno, pero bonito. Está guapo el cabrón. Digo, perdón. Si el cabrón está guapo, ¿qué hacemos? Ya dijiste tú. Sí, sí. Sí está guapo, pero está tocadisco. Está loco de adefis. ¿Y tú de niño nunca lo viste? ¿O sí lo viste? Bueno, pues, no quiero... Pero compártelo. Toro pasado ya está superado la cosa, ¿no? Bueno, sí, desde luego que sí, me entiendes tú. Pero entonces, pues, Verónica fue la heroína en ese momento. Había circunstancias que después se hacen realidad como su mami de Verónica que, la verdad, pues, no te conviene el señor porque el señor es casado y tiene novias por todas partes. Se lo dijo. Entonces, a través del tiempo, la señora tenía razón. Porque si había atropellado yo a Verónica, ahorita no sabía lo que es. Y ella salió por su propio... Así, señor, y ahí está, y ahí está. ¿Entiendes tú? Ella luchó contra todo y contra todos. Y ahí está. Y sigue y estará siempre ahí. ¿Te enamoras de Verónica? Eh, definitivamente sí, en aquel tiempo. Estábamos completamente... Un bonito tiempo. Y el primer encuentro con Cristian, se conocían, se ven quién era quién. O sea, que era mi jefe, pues, estoy igualito a él, estoy loco como él. No, él tenía mucha curiosidad por conocer a su padre. Y creo que yo era su padre. Entonces, pues, fue... No, no hay ninguna duda, ¿eh? No sabemos si sea hijo de Verónica, pero yo sí. No, 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 no. Todo bonito. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Empezó León. Darío León. Darío de León. Darío de León. Me dice, ¿dónde vamos? Y bueno, pues, vamos. Y yo nunca he dicho que no. Y nos fuimos a... A Miami, ¿verdad? Entonces, hay una casa maravillosa, un caserón. También ahí. Tenía barro en el alberque. ¡Ujole! Además, como la señora de él, era argentina, guía y abogada Valeria Lieberman. Sí. Que le puso una friega al gallo, ¿eh? Sí. Despuesito. Despuesito. Sí, hasta el nombre le quería quitar. Bueno, muy bien. Me trató muy bien. Y ahora, estuvo aquí, Crisien, ya que estuve en este programa, Crisien, habló contigo y te dijo, papá, te voy a ir a ver para presentarte a su esposa. Fue, fue. Fue a la casa, sí. Fue a la casa y me presentó. Que eras violinista, la muchacha. Violinista y me enseñó su anillo de compromiso brillante. Bastante agradable. Oye, ¿qué opinas que se haya casado tan rápido? ¿Está bien? No, tal... Yo le digo, estás loco. ¿Cómo si acabas de casarte siete veces, quieres una más? Te digo que estás loco. ¿Y a la civil te invitó? ¿Eh? ¿A la del civil te invitó a Mérida? No, no. No. Para nada. Ni tampoco hubiera ido yo. ¿No podías? No, no podías. Estabas trabajando. Trabajando y ya sabes, la onda de la cancer y la hojada. ¿Cómo que te dormiste una vez en un programa de televisión? Eso leí en tu biografía, ¿es cierto eso? Sí. ¿Te quedaste dormido? Mira. ¿Al aire? Espérame, espérame. ¿Así? Déjame contar. Rápidamente, ¿cómo fue? Tenía yo la feria del hogar. La feria del hogar que era la primera feria del hogar que había en el auditorio. La feria del hogar era de las nueve y media a las diez y media de la noche, algo así por el estilo. Tenía yo varias de medianoche. Tenía yo cabaret. Y tenía yo película. Entendía la onda. Sin que acasar. Y entonces, después del cabaret, me llevaron a fuerzas a parrandear. Sí, que tú no querías, claro, por supuesto. No, no. No querían. Me llevaron a fuerzas a parrandear. No dormí nada. Y me sacaron así, pero como espantáfagos de chilar. Y entonces, cuando empecé, buenas noches de los cielos, estamos muy contentos. Están los calificados. Yo pensé, es el último esfuerzo. Y entonces había unos muebles que anunciábamos y un sofá que me hacía. Mi mamá leca. Y yo, pues, me voy a echar un ceñito. Me acuesto en el sofá. Con baba y todo. Y entonces, ¿no te acuerdas de Sergio Olivares y Gascon? Claro, por supuesto. Era el conductor. Bueno. Me dice, vamos ahora con el loco Valdés. Y yo. Y dice, creo que debe ser otro de sus locuras, ¿eh? Estás diciendo ese loco que es que está dormido. Sí está dormido. Y estaba yo dormido. Ya no me despertaron el señor. Terminé el programa y yo me quedé dormido. Qué maravilla. Loco, eres. Es un emblema de la comicidad de este país. Te debemos muchas horas de risa, de sano esparcimiento, de pasarla a todo dar contigo cada vez que te vemos. Y yo, como periodista, como reportero, siempre tengo un grato recuerdo de ti. Desde que empecé, has sido generoso conmigo. Amable. Gracias por estar aquí, loco. Tú no hubieras sido muy buena persona conmigo. Te agradezco mucho. Y además te agradezco que me hayas invitado. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta siempre. Él es Manuel el Loco Valdés. Está cumpliendo 86 años de edad. Vamos a hacer un pacto ustedes y yo. Si el de arriba me presta a mi vida y esta empresa no me corre y dentro de cuatro años seguimos aquí, cuando cumpla 90 años el loco, lo volvamos a entrevistar. Por su atención, gracias. Muy buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! En este ambiente hay que tener un espíritu muy fuerte para poder aguantar las envidias, la lucha, las humillaciones. ¿Sí se utiliza mucho la droga en el ambiente artístico o no es cierto eso? Que si me meto algo más, yo creo que estallo. Claro, claro. Entonces probé todo, como todo, pero no me quedé en nada de eso, ni en el alcohol, ni en la cocaína, ni en la mota, ni nada. Cuando tu mamá la asesinan en un atentado terrorista, debe ser tremendo, ¿no, Jorge? Que es el del caso que te pasó. Ellas se fueron a Europa y allá en un atentado terrorista secuestraron un avión y en ese avión secuestrado de los 90 y tantos pasajeros hubo 80 muertos. Entonces entre los muertos estuvieron mi madre y mi hermana. Ese fue el minuto en el que cambió mi vida. Me dijeron, tengo que decirle algo, bueno, tienes un tumor pegado al corazón en el pulmón izquierdo y creemos que es cáncer por la forma, tenemos que hacer más pruebas, etc. Y en ese momento apagué el cigarro y dije, caray, ¿cómo se quita esto? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.